la coral polifónica a capela de navajas celebró su concierto de navidad una vez más la coral polifónica a capela de navajas da la bienvenida a la navidad navajera poniendo voz a cánticos populares primero junto al nacimiento instalado a los pies de su famoso olmo de la plaza y a continuación en la iglesia parroquial dirigidos por el director de la misma jorge gago y acompañados en algunas piezas por niños y niñas de las escuelas las letras del repertorio ofrecido trasladaron a sus vecinos a ese espíritu que se manifiesta con la llegada de la navidad haciendo un repaso a distintos villancicos y clásicos de estas fechas con música y melodías que año tras año siempre acompañan estos días de celebración navideña